A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto y expulse su carga, haciendo surgir a los muertos de sus tumbas y el hombre diga, ¿qué le sucede? Ese día la tierra dará testimonio, testimonio, atestiguando el bien y el mal que se hubiese cometido sobre ella. Lo hará por orden de su Señor. Entonces los hombres acudirán en grupos al lugar del juicio para comparecer ante su Señor y conocer el resultado de sus obras. Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo.